¡Suscríbete! Al ir creciendo, tus papás te llevarán a todas partes de ecuestria. ¡Muchos lugares con muchos tipos de ponies! ¡Es muy abrumador! ¡Está la belleza y majestuosidad de Canterlot, claro! ¡Pero también está el simple encanto de mi hogar, Ponyville! Muy cerca está la magia y el misterio del bosque Everfree. Ningún pony conoce todos sus secretos, excepto Secora. Si lo que buscas es emoción y sensación, solo visita Pony Huttant. Descubre lo último en moda y ve un show en Bridalway. O dirígete a Apu-Usa, donde los ponies y los búfalos aprendieron a compartir la tierra. O puedes volar a Cloudsdale para ver a los pegasos hacer nubes, nieve y arcoiris. Hablando de arcoiris, puedes ver el intercambio en las cataratas Rainbow. Siempre puedes encontrar lo que buscas ahí. Incluso puedes visitar a los grifos en su hogar, Griffonstone. ¡Oh! ¡O ir al norte y ver a los Jacks de Jack-Jackistán! Están las Pegasus, Baltimore, Yegua-Delfia, Van Hooper, las cataratas del Neigara y muchos otros lugares que ni se me ocurren ahora. Siempre habrán nuevas tierras para explorar, Flurry Hearts. Y ya sabes lo que hay allá. ¡Nuevos amigos! ¡Novedos! CC por Antarctica Films Argentina